Carabirubi Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Tu cara niña, tu cara, tu que te la lavará Tu esencia de romero, agua de manantia Tu boca de media luna, que siempre riendo está Realtando tu hermosura, te la quisiera besar Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Tu pelo negro, tu pelo, más negro ya no lo habrá Te va acariciando el cuello que peiné lo peinará Tus ojos rayos de estrellas que de luna al mirar Una noche muy oscura, yo te los voy a robar Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Carabirubi, carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Más guapa que tú, más guapa, yo no sé si la sabrás Pero como tú no hay otra que pueda gustarme más Anoche mientras me hablaba un beso se me escapó Y tú que lo deseabas, no hiciste oposición Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Carabirubi, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Te quiero, te quiero, eres mi delirio, que largo es el tiempo si no estás conmigo Tus ojos azules como el mar profundo son los que me alumbran mis días oscuros Cuando estoy junto a ti me olvido, me olvido de los problemas de la vida, me olvido porque soy muy feliz contigo Cuando estoy junto a ti me olvido, me olvido de los problemas de la vida, me olvido porque soy muy feliz contigo Con la primavera, el campo florece, cuando tú me besas, por ti mi amor crece. El tiempo que pasa, y hacia atrás no vuelves, si no estás conmigo, me duele, me duele. Cuando estoy junto a ti, me olvido, me olvido, de los problemas de la vida, me olvido, porque soy muy feliz contigo. Cuando estoy junto a ti, me olvido, me olvido, de los problemas de la vida, me olvido, porque soy muy feliz contigo. Cuando estoy junto a ti me olvido, me olvido De los problemas de la vida me olvido Porque soy muy feliz contigo Cuando estoy junto a ti me olvido, me olvido De los problemas de la vida me olvido Porque soy muy feliz contigo Cuando estoy junto a ti me olvido, me olvido De los problemas de la vida me olvido Con ella solamente conocí el amor A su lado he vivido mi tiempo mejor Pero luego el destino que un día nos unió Un distinto camino nos llevo a los dos Con su alma viajera de mí se alejó Llenando de sombras a mi alrededor Ella quería ver, voy a andar siempre por ahí Yo quería echar raíces a su lado y ser feliz Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí Ella quería ver, voy a andar siempre por ahí Yo quería echar raíces a su lado y ser feliz Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí Cuando me vi sin ella una depresión Me fue mirando dentro de mi corazón Ya lo mismo me daba vivir que morir Estuve en el psiquiatra casi enloquecí Con su alma viajera de mí se alejó Llenando de sombras a mi alrededor Ella quería ver, voy a andar siempre por ahí Yo quería echar raíces a su lado y ser feliz Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí Ella quería ver, voy a andar siempre por ahí Yo quería echar raíces a su lado y ser feliz Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí